¿Los sorprendió las declaraciones del gobernador José Manuel de la Sota? Sí, porque en realidad no era lo acordado en un principio, pero el lunes nos juntaremos con todo el equipo que realmente nos asiste en esta problemática y bueno, veremos si podemos sacar una resolución al respecto. ¿La responsabilidad ya pasa por usted en este momento? No, no, yo creo que la responsabilidad no pasa por nosotros, porque si en esa instancia se rechaza o no se aprueba el estudio de impacto ambiental y se le permite a la empresa presentar un nuevo estudio de impacto ambiental, a nosotros nos deja tras pie a una apertura, a un juicio del municipio de rechazar la empresa si esto se le permite desde la provincia. Entonces, tenemos que entrar a gobernar en sintonía. Debemos gobernar en sintonía, así se refirió Daniel Arzani a las declaraciones del gobernador José Manuel de la Sota, quien manifestó que la provincia ya hizo lo que tenía que hacer rechazando el estudio de impacto ambiental a la multinacional Monsanto. Y por otro lado, se le vuelve a permitir que ingresen un nuevo estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿usted cómo analiza esta situación? Realmente nos compromete y nos deja una puerta abierta muy grande a un futuro juicio para esta ciudad. Realmente, Intendente, es como usted dice, lo han dejado solo. O sea, el gobernador le soltó la mano con respecto a este tema. Nosotros estamos trabajando y yo, la verdad, te lo digo, siempre dije que iba a aplicar la ley. Si hoy la nueva ley de la provincia es más importante y da una cobertura social y todo lo demás, estaremos todos más cubiertos. También eso habría que especular en una modificación de la ley a ver cómo se puede encuadrar esto. Por otro lado, no sorprendió las declaraciones del gobernador José Manuel de la Sota a los vecinos de Malvinas, Argentina, quienes convocan a una marcha el próximo jueves a las 18 horas en la ciudad de Córdoba. Vamos a salir con la marcha que está programada para el día jueves, pero, bueno, legalmente el que tiene que poner punto final a esta situación es el Intendente de Malvinas, Argentina, derogando las ordenanzas de autorización. Y le pedimos, por favor, al Intendente que deje de desinformar y confundir a la gente, haciéndole tener miedo de que Monsanto le haga un juicio al municipio. Nosotros sabemos que la responsabilidad es del Intendente y es lo que siempre le hemos estado reclamando. El Intendente, en un intento de sacarse de encima el problema, el pasado 20 de febrero, luego de la represión feroz que hubo aquí en Malvinas, Argentina, dijo que iba a tener una reunión con el gobernador para que se resuelva esto finalmente. El gobernador, cuando fue consultado luego de esa reunión, el 25 de febrero, dijo que necesitaba tiempo para resolver el conflicto. Y ahora dice que depende del Intendente. No entendemos este cambio de posición. Sabemos que él también es responsable... ... ... ...